Te miro en tu abismo, en tus ojos que se pierden tras el ardor oscuro. Es la noche, es la noche que te atrapa con su puñal maldito. Te siento temblar en el vacío. Lloro tu nombre amado, tejido de desdichas. El pájaro más tenue, golpeado por el viento. Lloro tu vientre cruzado por esquirlas de rencores ajenos, de rencores antiguos. Eras el pájaro más frágil, cruzando la tormenta. No pudo más tu corazón de niña. No pudo más que esto. Solo cortar el horror, letra por letra, y dejar flotar tu precipicio. Cuánta vida llegó poder mirarte con este dolor que desgarra y me despierta, con este llanto que me escribe como piedra fundida. Cuánto frío cayó en los jazmines que intentaban vivir en los bordes de tu día. Vi florecer tu silencio, el aliento perdido, tu pánico de siempre y la sombra que te sigue como el perro más fiel, el elegido. Ay, amada, 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 desvenueso. Ay, amada, mi cuna más herida. si al menos supieras que te envuelve mi abrazo si al menos supieras que en medio del derrumbe te brotaron los hijos